El INE impuso medidas en contra de Adam Augusto por promover la revocación de mandato. Durante la tarde de este miércoles 6 de abril, la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral interpuso medidas cautelares al titular de la Secretaría de Gobernación por promover la consulta ciudadana de revocación de mandato, la cual se llevará a cabo el próximo 10 de abril. Esto se da luego de que el funcionario de 58 años fuera acusado de utilizar una aeronave de la Guardia Nacional para viajar al estado de Coahuila y promocionar en dicha entidad federativa el ejercicio democrático impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Durante el mitin, el titular de la CEGOT aseguró que contaba con la autorización del presidente para promover la consulta y enfatizó que no temía por las posibles sanciones que el organismo pudiera interponerle. Y es que como si fuera una orden de parte del gobierno de la Cuarta Transformación, diferentes funcionarios y gobernadores han estado promocionando la revocación de mandato. Cabe destacar que ellos siendo funcionarios públicos no pueden estar promoviendo la revocación de mandato. Si fueran unos comicios totalmente oficiales como votaciones para presidente de la república, esto sería un claro delito electoral. Sin embargo, aquí no sabemos cómo se está manejando. La realidad es que sí ha interpuesto el INE ya medidas cautelares en contra de varios funcionarios y gobernadores. Por otra parte, también el INE rechazó la organización a fin de Morena que instale sus casillas ciudadanas para la consulta de revocación de mandato. El consejo del INE declaró también este miércoles como improcedente la petición de la asociación que siga la democracia, que quieren instalar sus propias casillas en la consulta de revocación de mandato el próximo 10 de abril. Por unanimidad, los consejeros del INE coincidieron en que si la aprobaban la petición, estarían recurriendo a la ilegalidad con los procesos electorales. Y es que claro, esta es una asociación que se ha encargado de difundir propaganda acerca de la consulta de revocación de mandato para que los ciudadanos voten a favor del presidente de México. Por lo cual, claramente, que se les permitan poner casillas sería un error enorme, pues aquí no habría democracia. Aquí la asociación está promoviendo que voten por el presidente de México. Y al poner sus propias casillas, caería en una mala interpretación. Eso sin caer en la desconfianza de que podrían alterar los votos si es que pensamos de una manera maliciosa. Por lo cual, el INE prefirió negar cualquier tipo de petición y así evitar cualquier mala interpretación y caer en la ilegalidad. ¿Ustedes qué opinan acerca de esto? En marzo, esta asociación habría ya pedido instalar casillas para la revocación de mandato. Sin embargo, pues bueno, el INE los ha rechazado rotundamente. Déjame saber tu opinión en la caja de los comentarios. No olvides suscribirte y nos vemos hasta la próxima. Chau. 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 Chau.